Miley quiere privatizar las elecciones y proscribir a la izquierda. ¿Te enteraste? Para él las elecciones son un costo, las quiere privatizar y que solo puedan participar aquellos que sean apoyados por ricos y poderosos. Obviamente nosotros lo sentimos como un ataque en general a cualquier sector que sea independiente del poder económico, pero particularmente a los diputados de la izquierda. Porque denunciamos lo que otros callan. Estuvimos en las calles luchando contra la nefasta ley base. Participamos en cada una de las peleas que da la clase trabajadora. Porque les molesta que digamos algunas verdades que se callan. Quitan la publicidad obligatoria, gratuita de los demás partidos. Solo ellos van a pasear por los canales de televisión, son los únicos que la población va a escuchar. ¿Y el resto qué? Eso es democracia, no. Es un salto en el autoritarismo. En un sistema donde a lo sumo te convocan a opinar cada dos años mediante el voto, Miley quiere eliminar también eso. Hemos leído en distintos medios, y sería bueno que se aclare, sectores de Unión por la Patria estarían discutiendo la posibilidad de la eliminación de las PASO y de una reforma política que le quite el financiamiento público de las campañas y permita en forma indiscriminada el financiamiento privado de las campañas. Las PASO del año pasado costaron la mitad de lo que cuesta el presupuesto que le asignó al espionaje ilegal. No es un problema de plata, es un problema de privatizar hasta el régimen político. El financiamiento quedará en manos de las corporaciones a las que ellos benefician, y obviamente esas corporaciones empresarias capitalistas que nosotros cuestionamos, a nosotros obvio no nos van a financiar, porque vamos en contra de sus intereses. Esas mismas corporaciones serán las que digitarán qué candidatos se presentan y cuáles no. Hay que parar esta avanzada antidemocrática. Van a dejar solo, insisto, dos o tres partidos que se puedan presentar a presidente. Difundí, compartí, ayudanos a que todo el mundo se entere. No permitamos que proscriban a la izquierda. No permitamos que proscriban a la izquierda.